Muy buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias. Los saluda Berta Alvi, los voy a acompañar en esta jornada informativa de hoy viernes 20 de enero de 2023. Vamos llegando al inicio del fin de semana siempre con la mejor información. Y bueno, el tema del transporte público es a la vez un problema público también para poder reorganizarlo, reordenarlo, hacerlo útil a la comunidad, a toda la sociedad y también que tenga un impacto positivo y no negativo en el medio ambiente, que es también importante. Vamos a conversar sobre un tema relacionado, muy relacionado a esto, cómo es el acceso que ha tenido la Comuna Provincial de Trujillo al programa de chatarreo para vehículos de transporte público. Para ello me acompaña esta tarde el gerente general de transportes metropolitanos de Trujillo, TMT, el señor Víctor Hugo del Carpio. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación para poder informar a la comunidad de Trujillo sobre este importante programa, producto de un convenio suscrito por la Municipalidad de Trujillo y Promovilidad del Ministerio de Transportes. Muy bien, como lo estaba mencionando, es muy importante. ¿Y en qué consiste este programa de chatarreo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el que se ha firmado convenio con la Municipalidad de Trujillo? Bien, ahí explico. La Municipalidad de Trujillo en el año 2019, en el mes de julio, firma, suscribe un convenio marco con el Ministerio de Transportes en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano Sostenible, cuyo ente rector es el Ministerio de Transportes. Y este convenio marco se suscribe para, de manera interinstitucional, desarrollar en Trujillo la implementación de un sistema integrado de transporte. Es decir, reemplazar el actual sistema. Y uno de los principales de ese sistema integrado de transporte es el primer corredor vial norte-sur, un corredor de transporte masivo. Como parte complementaria de ese principal proyecto, se ha implementado para Trujillo, a través de este convenio específico, el desarrollo de un programa de chatarreo vehicular. Con este convenio suscrito y aprobado el día miércoles de esta semana, el Ministerio de Transportes, a través de Promovilidad y con el apoyo y financiamiento de la Banca de Desarrollo de Alemania, se va a elaborar el expediente técnico del programa de chatarreo vehicular. Y no solamente es para vehículos de servicio público, sino es un programa de chatarreo general. Es decir, una vez que se, digamos, que se culmine la elaboración del expediente técnico, estimamos, de acuerdo a lo que nos informaron los amigos de Promovilidad el día miércoles que se suscribió el convenio, se estaría contando ya con la culminación del expediente técnico en un promedio de seis o siete meses. Con lo cual, este año, este mismo año, podríamos estar iniciando o dando inicio al programa con el primer vehículo que ingresaría al proceso de chatarrización. ¿Qué características debe cumplir este vehículo, los vehículos que ya van a pasar por el programa, como usted mencionaba, de chatarrización? O sea, para poder reemplazarlo por uno en óptimas condiciones, asumo yo. Todos los detalles y los requisitos, procedimientos, los montos de valorización, porque la chatarrización se incentiva con el... Tengo entendido con el pago de un bono para poder estos vehículos pasar al proceso de chatarrización. Así es. Todos esos detalles de requisitos, procedimientos, justamente forma parte del contenido del expediente técnico que ya con la suscripción del convenio se da paso a su elaboración. Promovilidad y por parte del Ministerio de Transportes y TMT por parte de la municipalidad son los entes técnicos que van a dar desarrollo al contenido de este expediente técnico y en su momento se anunciará a la ciudad el desarrollo, el lanzamiento del programa con el primer vehículo que entraría a este procedimiento y obviamente es complementario porque también se pueden acoger a este programa los vehículos de servicio público, llámense pues los taxis, los vehículos de buses, combis, pueden acogerse a este programa de chatarrización una vez que ya esté culminado el proceso de elaboración del expediente técnico y en su oportunidad ya se hará el lanzamiento del programa con el inicio del primer vehículo en este procedimiento. Hay que resaltar que Trujillo sería la primera ciudad en el país en poner en marcha un proceso de chatarrización vehicular con los impactos favorables que ello va a tener obviamente en minimizar los impactos de contaminación producto de la fuente de combustión vehicular del parque motorizado de la ciudad. ¿Y cómo estamos en el tema de infraestructura? Para poder realizar este proceso de chatarrización se tiene que tener unas condiciones. ¿Se va a generar eso o a través del expediente técnico se va a poder postular todos esos detalles? Exacto. Bueno, los amigos de ProMovilidad nos decían de que existe en el país una planta de chatarrización en el Callao. Es decir, lo más probable sería que la planta de chatarrización que ya existe en el Callao sería la planta autorizada para el programa de Trujillo. Puede haber también la posibilidad de que se implemente una planta en Trujillo. Eso dependerá obviamente de las mediciones que hagan en el estudio, estimaciones de vehículos que podrían acceder al programa. Ello determinará la necesidad de contar con una planta en Trujillo para poder desarrollar el programa a nivel de la provincia o en su defecto se hará simplemente en la planta del Callao, que ya existe. ¿Y el pago del bono? ¿Cómo lo podría explicar ese tema del pago del bono como incentivo para los transportistas para poder acceder a este programa para que su vehículo sea convertido en chatarra? ¿Con ese bono les permitirá poder renovar su flota o renovar el vehículo por el que ya está obsoleto? Obviamente es un incentivo a través de los fondos que son destinados para el programa y que el propietario, indistintamente que sean vehículos, vuelvo a repetir, de servicio público o de uso particular, para obviamente poder adquirir una nueva unidad con este bono de chatarrao que, como vuelvo a repetir, solamente se podrá determinar las estimaciones de valorización de los vehículos de acuerdo a la antigüedad, su conservación. Eso será detallado en el expediente técnico. Muy bien. ¿Usted cómo conoce ahora este tema? Y en su oportunidad, cuando ya el expediente técnico esté terminado, ya se hará el lanzamiento y se hará público los requisitos, las condiciones, los bonos, las valorizaciones de los bonos, etcétera. ¿Y cuáles son las experiencias en el extranjero que son positivas, que me imagino ya han tenido una inspiración para poder desarrollar este convenio aquí en Perú? Bueno, es el primer convenio a nivel nacional. Para el mismo Promovilidad, hay que recordar que Promovilidad se implementa como Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible recién en 2019. Para ellos es un reto. Es más, la experiencia de Trujillo va a ser la experiencia a replicar en las demás ciudades del país. Como va a ser Trujillo también la primera ciudad en el país en implementar un proyecto BRT un corredor vial de transporte masivo y un sistema integrado de transportes. Trujillo hoy por hoy es la ciudad en la que se reúnen todas las condiciones por los avances que se han venido dando en los estudios de preinversión, tanto para la implementación del sistema integrado, el corredor vial norte-sur, la ciudad donde para el Ministerio de Transportes, como ente rector de la Política Nacional de Transporte Urbano Sostenible, lo que se haga en Trujillo será replicado en las principales ciudades del país. Y actualmente, ¿cómo se está procediendo a la eliminación de estos vehículos obsoletos, tanto del transporte público como de vehículos particulares? ¿Cuál es la forma que se quiere mejorar en este sistema, en esta forma de deshacerse de ellos, o eliminarlos, o transformarlos? Muy buena pregunta. Claro, muy buena pregunta, muy acertada pregunta. ¿Cómo en la actualidad, en Trujillo y en toda la ciudad del país, cuál es el destino que tienen los vehículos obsoletos? Bueno, en el mercado negro se hace el desguace, que le llaman. Es decir, los vehículos van al mercado negro, se desguazan de manera informal y se vuelven autopartes. En este caso, con un proceso de chatarrización, todo sigue un procedimiento regular hasta la cancelación de la partida registral en los registros públicos, en los registros vehiculares. Y obviamente, el vehículo pasa a la planta de chatarrización para su procesamiento total. Es decir, en la actualidad, los vehículos ya obsoletos, los podemos ver en algunos casos abandonados en algunas calles, abandonados en los depósitos que tiene la municipalidad de vehículos, de los vehículos que son internados por infracciones al tránsito o al transporte, o en el depósito que maneja la policía de tránsito. El programa también abarcará a vehículos abandonados, vehículos que están en algunas calles ya obsoletos, también podrán pasar al programa de chatarrización como parte, obviamente, del cuidado del medio ambiente. Es decir, sumamente positivo. Por eso es que este convenio ha sido aprobado por el Consejo Municipal por unanimidad. No ha habido ninguna objeción a su aprobación y consideramos nuevamente que Trujillo está a la palestra en cuanto el camino hacia la implementación de un nuevo sistema integrado de transporte, el primer corredor vial norte-sur, el primer programa de chatarreo. Consideramos que esto es producto de cuatro gestiones municipales que han venido gobernando la ciudad. Podría haberse avanzado más, pero estamos en este estadio y es a esta gestión que justamente ya le toca entrar a la parte de ejecución. El proyecto del corredor vial norte-sur pasa ya a elaboración de expediente técnico y ejecución de proyecto teniendo ya el financiamiento destinado por la Corporación Andina de Fomento. Es decir, Trujillo, vuelvo a repetir, está llamado a ser la ciudad que va a tener la primera experiencia en estos procesos y proyectos y que van a servir de modelo a replicar en las principales ciudades del país. Muy bien, entonces queda pendiente para otra ocasión, otra entrevista, hablar más ampliamente del corredor vial norte-sur. Ahora quería preguntarle si este programa de chatarrización, de chatarreo, incluye también a los vehículos menores, o sea, también las motos, motocicletas en mal estado, las mototaxis, ¿incluye totalmente a todos ellos también? Sí, el programa de chatarrización es a todo vehículo motorizado, para todo vehículo motorizado. Es decir, obviamente en el expediente técnico se va a llegar al detalle de determinar la tipología de los vehículos motorizados y poder en su momento, ya en el lanzamiento del inicio del programa ya en efectivo, se hará el detalle de la tipología de los vehículos que pueden acceder al programa. Toda la información, todo el procedimiento de inicio a fin. Muy bien, entonces, buenas noticias. Esperamos que esto logre agilizarse y que este año se logre ya avanzar el expediente técnico y culminarlo, como ya usted mencionaba, y poder tener ese lanzamiento en el presente 2023. Muchas gracias, señor Víctor Hugo del Carpio, Gerente General de Transporte Metropolitano de Trujillo y de la Comuna Provincial, por esta importante entrevista. Hasta otra oportunidad. Muy agradecido. Saludos. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!